Las botellas, pidieron que cantar mis canciones Yo canté unas doce contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya cambiaba entre mis cascadas Me dijo, les sufrí como compañero Que no hablen mi presencia de las malas Le dije que nosotros siempre me haces Hablamos de los malos que nos damos Que si alguien opinaba diferente Sería porque trajo traicionar Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traiciona Me dijo, yo soy un poder de ser ¿Qué más han soportado los fracasos? Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Más nunca les reconocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se dan Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una En la época de un gran noche Puediéramos morir en las casillas Puedes morir en las casillas Y siempre me dejaría más o menos Puedes morir en las casillas Quiero adorar